¿Qué tal? En esta ocasión quisiera hablarles de la importancia de las manos como símbolo en el cine. Empecemos entonces hablando sobre la importancia de los planos. Empezaré justamente hablando un poco de los planos de una manera un poco simple y superficial. Lo voy a hacer de una manera rápida porque ya saben que no me gusta mucho meterme en la parte técnica del cine. Como dijera Iñárritu, la parte técnica es la parte más sencilla del cine. Lo cual voy a adaptar a mi perspectiva que es, la parte técnica es la parte menos complicada del cine. A modo que tu cine sea literal, en cuyo caso la parte técnica va a ser la parte más complicada de tu cine. Y créanme que no muy seguido le doy la razón a Iñárritu. Bueno, todo esto ya lo hablaré a profundidad en un video que les estoy preparando. Pero bueno, para decirlo rápido, los planos se dividen en dos tipos. Los planos formales y los planos informales. A los planos informales no los tocaremos en este video y a los planos formales los vamos a dividir en tres categorías más. Que son los planos narrativos, los planos descriptivos y los planos expresivos. A los planos descriptivos tampoco los estaremos tocando hoy. A su vez, los planos narrativos y los planos expresivos se subdividen en nombres que la gente ya normalmente sí conoce. Por ejemplo, el full shot, que es un plano narrativo. O el close up, que es un plano expresivo. Bueno, los planos se clasifican según cómo afecten a la narrativa de la historia y su distancia del cuerpo humano. Hay un plano expresivo que se llama tag shot, del cual estoy poniendo algunos ejemplos en pantalla en este momento. Mantengan estas imágenes en su cabeza por un momento. Mientras, les digo que existe un plano igual expresivo que se llama extreme close up. Del cual igual están viendo ejemplos en pantalla en este momento. Bueno, se llaman planos expresivos justo porque su propósito es involucrar al bagaje emocional del espectador. El close up contempla los hombros y la cabeza justamente porque en el cine el rostro es la parte más expresiva del cuerpo humano. A modo que la propuesta de dirección sea resignificar estos valores, claro. El extreme close up es una parte específica del rostro donde vas a encontrar la mayor carga emocional que puedas. Normalmente son los ojos, son la parte más expresiva del rostro humano. Ahora, el tag shot es equivalente al extreme close up, pero el tag shot habla de todo lo que está fuera del rostro humano. Básicamente objetos, pero aparte de objetos, por ejemplo, si estamos viendo un plano cercano de unas manos, eso es un tag shot. No un extreme close up. Todo lo anterior va a servir en este momento como contexto. Ya que esto no pretende ser un video académico, no hablaré más sobre los planos a modo que una explicación que esté dando lo requiera. Les recomiendo si les interesa conocer un poco más sobre los planos cinematográficos que busquen, ya sea aquí en internet o en algún librito, sobre estos planos y empaparse del conocimiento técnico. Y si después de eso les queda alguna duda o alguna pregunta, pues ya vienen conmigo, me hacen la pregunta y con muchísimo gusto se las respondo. Pero ya, dudas específicas. Bueno, las manos. Las manos en el cine son una parte del cuerpo humano exceptuando el rostro más expresivas. Por lo cual requieren de mayor atención del espectador. No solo son un indicador de personaje como lo serían tatuajes, uñas pintadas, la tez, el largo de las uñas. Las manos también son transmisoras de conceptos. Y como el tipo de plano lo indica, de expresiones. De entre muchos elementos para entenderlas podemos mencionar la dirección de los dedos, los movimientos, la dirección del movimiento, la quietud, el cuidado entre muchos elementos más. Puedes saber quién es el asesino de un personaje desde los 10 minutos del largometraje. Puedes relacionar encuentros entre los personajes. Puedes conocer el estado emocional actual de un personaje. Relacionar pasados con presentes. Y una de mis cosas favoritas es que puedes también entender escenas o diálogos antes de que pase. Recuerda que en una buena película nada está en cuadro porque sí. Bueno, aquí regresamos rápidamente a los tres tipos de planos formales. Descriptivo, narrativo y expresivo. Para no decir mucho, esta toma pertenece a un plano narrativo. Los planos narrativos, como su nombre lo indica, se caracterizan por prestarle mayor atención en quién realiza la acción y qué acción realiza. Esta elección de los planos corresponde al segundo nivel interpretativo o el plano formal. Lo cual a su vez corresponde a la puesta en cámara del director. Pero ese es otro tema y ya más o menos lo tocamos en el video de Dirección Cinematográfica Primitiva que les dejaré aquí abajo en la descripción. Entonces veamos cómo funcionan las manos en el plano narrativo. Veamos nuevamente. Una idea tan simple como ya nos narró un desacuerdo. Y chequen cómo justamente acabo de decir la palabra narró porque justamente para eso sirvió esta escena hecha con un plano narrativo. Esa es la importancia de la dirección cinematográfica. Saber el porqué de cada segundo de tu película. La acción de mandar a la fregada la una a la otra es bien resuelta. Un principio del guión cinematográfico es evitar el diálogo tanto como puedas. Yo sé que suena extraño porque como alguien que se dedica a escribir diálogos busca la manera de no escribir diálogos. Pero créanme que los diálogos en muchas ocasiones estorban. A modo que sea cinegringo porque a esos tipos como les encanta poner diálogos hasta para decir oh estoy tomando café. Ahora veamos. Misma película unos minutos después. Cómo funcionan las manos en este caso para expresar algo relacionado a los sentimientos y las emociones. Indiferencia, completa indiferencia a lo que dice el otro personaje. Entonces Finn Kroc que es la directora de esta película se dijo cómo resuelvo la indiferencia de mi personaje. Claro que sus manos lo expresen. Es la mejor manera a través de las manos. Imagínense que hubiera puesto a su personaje diciendo en voz alta disculpe señor director estoy siendo indiferente a lo que dice. Que parecerá broma pero muchos cineastas lo hacen. Pasemos ahora a otra película. Quisiera primero explicar que esta película de la cual no hablaré mucho porque ya les traeré un micro análisis más adelante en este canal. Está filmada como si estuviéramos viendo el punto de vista del protagonista. Y eso ya crea una empatía con el espectador. El plano entonces es más limitado. Y dependerá de la distancia entre el objeto y los ojos del protagonista para crear un plano para el espectador. En este caso vemos cómo le disparan y agacha la mirada. Al concentrarse en un objeto ese pequeño momento de ahí se volvió un take shot. Ahora recibe el balazo tras lo cual coloca sus manos sobre la herida. Miren la velocidad del movimiento, la suavidad, la posición de las manos y el tipo de movimiento. Se nos expresó dolor y no tuvieron que poner al tipo gritando ¡Ay, ay, cómo me duele! Para nada. Se resuelve todo a través de las manos. Verlas temblar, ensangrentadas, sin movimientos largos ni bruscos. Cada elemento de análisis en las manos sirve para eso, para expresar. En dirección cinematográfica estos pequeños resultados se vuelven un poco más complicados. Porque requieres de ciertos movimientos, cierta velocidad, cierta suavidad y ciertos cambios que a veces son muy difíciles de comunicar. Y más allá de eso tú como director a veces no te imaginas qué tan intensa puede ser cierta expresividad hasta que la trabajas ya de mano con tu actor, con tu actriz. Y todo a través de las manos. De hecho, si por ahí hay un actor o una actriz, estaría muy padre que nos comunicara su experiencia justamente trabajando con expresividad en las manos. De este lado de la dirección cinematográfica les puedo decir que es un reto bastante cool, bastante padre. Pero finalmente un reto. Cada vez que hay un tight shot de las manos sabes que solo hay una toma, solo hay una forma de hacerlo. Una manera de comunicar esa emoción y es un trabajo complicadísimo. Pero una vez que entre tú y tu actor o tu actriz logran comunicar esta expresión, te da una sensación de plenitud como no tienes idea. Pasemos a otra película. Para empezar, Retrato de una mujer en llamas es de las mejores películas que he visto. Así se las pongo y ojo. Ya hemos hablado que decir las mejores películas debe acompañarse del que he visto. Porque no existe tal cosa como la mejor película. Eso lo menciono en otro video que les dejaré aquí abajo en la descripción. Bueno, es de las películas mejor trabajadas tanto en el plano formal como en el plano semiótico que son los dos planos que nos interesan. Así se las pongo. Ni siquiera la he traído para un microanálisis porque no sé qué dejar fuera. De verdad no lo sé. Como saben, en los microanálisis analizo todo lo que me dé tiempo en 10-12 minutos. Pero con esta película, aunque hiciera 3 horas de análisis, me parecería injusto. Adoro de verdad esta película. Es más, me acabo de decidir. Si llego a hacer un análisis de esta película, va a ser un video en vivo en Facebook, no sé. Para que me pueda extender las horas que se me antoje. Bueno, volvamos a ver la escena. La protagonista está dando indicaciones de dibujo a sus alumnas, mientras ella está siendo la modelo. Les dice que recuerden dibujar esto y aquello y luego Céline Sciamma, que es la directora, juega con el espectador. La protagonista dice las manos, lo cual hace que automáticamente el espectador dirija su mirada a las manos de ella. Y una vez ahí la mirada, el personaje cierra sus manos antes de hablar. Recuerden lo que dijimos al inicio del video, de que con las manos puedes sobreentender cosas antes de que suceda. Pues este es el ejemplo perfecto. Una vez que la protagonista cierra su mano, tú como espectador ya sabes que algo acaba de interrumpir en su tranquilidad. Que una emoción acaba de entrar en ella y su cuerpo es incapaz de dominar dicha emoción. En el momento en el que tú empiezas a ver cómo su mano se cierra, tu cerebro en automático te dice... Ok, una emoción se acaba de apoderar de ella. Y claro que si una emoción no acaba de ser con la pura vista, esto significa que algo que está viendo alude al pasado. Por lo cual es un recuerdo negativo, seguramente. Ya que si hubiera sido positivo, lo que hubiera reaccionado hubiera sido el rostro antes que la mano. Va a ser un comentario, y no cualquier comentario. Va a ser un comentario con respecto a lo que está viendo, a eso que está viendo y que le está causando esa emoción. Y todo eso pasa por tu cerebro en un microsegundo. Nada es más rápido que la velocidad de pensamiento del cerebro. Entonces esos tres segundos que pasan entre el momento en el que cierra su mano y ella hablando, tú como espectador ya lo sabías. Por el puro movimiento de las manos. Esto pasa en un plano narrativo. Y se entiende muy bien porque aquí lo que se comunicó fue una idea. Esa idea es... Recuerdo. ¿Cómo vamos a tiempo? No, pues ya me excedí como siempre. Bueno, una última escena de manera muy rápida y ya. Misma película. Igual se necesita cierto contexto para esta escena. Pero se las pongo así. Una pintora tenía que pintar a una mujer. Un pintor anterior ya lo había intentado pero no lo había logrado. Entonces esta segunda pintora encuentra la pintura del primer pintor. Y la estaba pues checando, analizando. Súper, súper literal es lo que acabo de decir pero es para darle como que velocidad a esto. Si se dan cuenta una de las manos de la pintura está inclinada hacia adentro. Por lo cual nos dicen que el pintor anterior no pudo pintarla porque no puedes pintar algo que no conoces. Se juega aún más con idea porque simbólicamente es hacer el juego de conocer física visualmente. Con el juego de conocer emocional y socialmente a alguien. El pintor uno no tenía ninguna relación, ninguna conexión con la mujer que intentaba pintar. Y la directora te comunica esto con la pura mano de la pintura. Específicamente hablando de la mano de esta pintura la idea va un poco más profunda. Pero nuevamente se necesita el contexto de la película. Bueno, ahora sí, hasta aquí vamos a dejar este video. Como se dieron cuenta de lo anterior se utilizan los planos narrativos de las manos para comunicar ideas. Mientras que se utilizan los planos expresivos de las manos para comunicar sentimientos y emociones. Y más importante que eso recuerden que todo lo que les acabo de comentar es escuela. Pero citando al pintor francés Marcel Duchamp. El arte tiene la bonita costumbre de echar a perder todas las teorías artísticas. Si te gustó este video recuerda dejar un like, compartirlo y suscribirte a este canal para hacer crecer esta hermosa comunidad. Si tienes algún apunte semiótico que quisieras agregar eres bienvenido a dejarla aquí abajo en la caja de comentarios. Te invito a nunca quedarnos con la parte literal de las películas porque una película analizada se disfruta mil veces más. Por mi parte eso sería todo. Bye.